Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Ginette Mejía. El día de hoy vengo a enseñarles a hacer estos prácticos servilleteros. Este modelo es el que vamos a hacer el día de hoy. A continuación los materiales. Los pasos son los siguientes. El primer paso es tener nuestros moldes, ciznarlos sobre el paño lenci, marcarlos, cortarlos y vamos a comenzar a trabajar. La primera parte es lo que podríamos llamar el cuerpo, que es esta partecita donde va a ir formado nuestro muñequito de nieve. Aquí tenemos la carita, la aletica del sombrero y la copa del sombrero. Como primer paso vamos a pegar la aletica del sombrero a la carita para darle esta forma. Este cubiertero tiene su entrada de los cubiertos por este lado. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de guiarnos siempre a colocar las piezas sobre nuestra pieza base para guiarnos bien donde deben ir ubicadas exactamente nuestras piezas. Entonces la ubicamos, ubicamos esta parte y comenzamos a pegar. Esta parte de acá la vamos a pegar por el revés del paño lenci, unas puntaditas sencillas. No tienen ninguna complicación, ningún tema extraño. Vamos a pegarlo, teniendo siempre en cuenta que nos vaya a coincidir con nuestro cuerpo. Pegamos. Como les digo, no se necesita ninguna puntada específica. Vamos a trabajar preferiblemente con hilo negro para que por la copa, por la aleta del sombrero no se note las puntadas. Rematamos. Cortamos nuestra hebra. Paso a seguir antes de pegar esta parte a nuestro soporte del cuerpo. Vamos a marcar los ojitos, las cejas y la boca. Porque nos queda más fácil coser estando esta pieza suelta que cuando ya la tenemos adherida al paño lenci. Vamos primero que todo a medir la boca, la nariz, en qué posición la vamos a colocar. Nos vamos a servir de estos alfileres de aplique. La vamos a colocar así sobre la carita para guiarnos. Y ahí vamos a marcar los ojos y las cejas. Entonces, marcamos los ojitos. Las cejas. Queda así. Y vamos a marcar la boquita. Lo que yo estoy utilizando es un esfero borrable. Él dentro de un ratito ya no va a estar ahí. Entonces, vamos a pegar los ojitos. Si no queremos pegar los ojitos, yo traje en este caso estos ojitos pequeñitos. Ya se los enseño. Si no quisiéramos pegar estos ojitos, podríamos hacer una puntadita rococó, la conocemos nosotros, y armar los ojitos para que quedaran con hilo también. Vamos a pegarlos. Esta parte para mayor facilidad. Nuestros ojitos, eso no se debe hacer. Pegamos los ojitos, con dos o tres puntaditas es suficiente. Pasamos al otro ojito. Y repetimos el procedimiento. Ya tenemos pegados nuestros ojitos. Vamos a hacer la cejita. La cejita es solamente una puntadita. Vamos a la cejita. Vamos a la cejita. A este lado. Y nos vamos a esta. Queda así. Ahora vamos a rematar con cuidado. El pañuelo en sí tiene una gran ventaja y es que tiene unas hebritas. Su tejido nos permite pasar por entre esas hebras sin que por el otro lado se vea la puntada. Entonces, vamos a valernos de esa cualidad. Perdemos la hebra y cortamos. Vamos a bordar la boquita. Exactamente el mismo proceso. Veamos. La boquita la podemos bordar en rojo, la podemos bordar en negro. El color que más nos guste a nosotros trabajar. Entonces, vamos a hacer una puntada que nosotros llamamos pespunte. Pespunte. Vamos a salir acá. Y vamos a colocar unos adornitos. En la muñequería navideña todo es válido, todo funciona. Botoncitos redondos, botoncitos cuadrados, corazones, lo que a nosotros más se nos acomode. Les recomiendo usar en esta parte donde estamos bordando dentro del paño lency un hilo que sea delgado. Cuando ya vamos a cerrar el contorno, a unir todas las piezas, ya podemos usar un hilo un poco más grueso. Acá es preferible un hilo más delgado. Rematamos, perdemos la hebra. Vamos a colocar la naricita. Vamos a ubicarla un poquito más abajo. Está un poquito arriba, entonces vamos a bajarla un poquito. Yo dejo este alfiler de aplique acá. En la nariz podríamos usar puntada filete, que es la que más usamos nosotras, pero pues a mí me parece que es muy invasiva para colocarla en estas figuras tan pequeñas. Entonces yo usé una puntada que nosotras conocemos como puntada de máquina o puntada atrás. Ya la vamos a realizar. Bueno, entonces vamos a colocar nuestra naricita con puntada atrás o puntada de máquina, como les venía diciendo. Introducimos la aguja, la llevamos un poquito atrás, la sacamos hacia adelante. Cerramos. Volvemos, buscamos dónde terminó la pasada puntada e iniciamos ahí nuevamente. Volvemos y la pasamos. Vamos así. Así vamos a usar. Si alguna de ustedes prefiere usar la tradicional puntada de filete, es válido. Simplemente pues a mí me parece menos invasiva este cuando trabajo en partes tan pequeñas. Entonces pegamos la naricita. Estos alfileres que yo estoy usando son diferentes. Estos son los que usualmente nosotras trabajamos. Los que yo tengo acá son estos en este tamaño. Son un tamaño súper pequeño, muy cómodos para colocar piezas tan pequeñas. Se usan mucho para trabajar en patchwork. Lo hicimos aquí. Cuando tenemos la esquina, salimos a un lado cerquitica de la esquina, un punto muy cerquita de la esquina, para que no se pierda la puntada ahí. Vamos. Seguimos con nuestra puntada. Y llegamos al punto de partida. Terminamos ahí. No regresamos hasta donde salió la última puntada. Giramos. Vamos a rematar. Les aconsejo que siempre, luego del remate, pierdan la hebra. Perder la hebra es introducirla sobre las fibras y llevarla un poquito lejitos de donde hicimos el remate. Esto para que nunca se vaya a zafar. No estamos exentos de que un nudo se zafe, entonces al zafarse se desbarata la costura. Con la hebra perdida no sucede eso. Listo. Ya pegamos nuestra... Ya hicimos nuestra carita. Vamos a comenzar a hacer ya, trabajar sobre la base. Entonces medimos. Aquí nos da. Si por cualquier motivo acá no nos diera exacto, en esta parte de acá, podemos recortar sin ir a dañar, deformar el molde. El paso seguido es colocar la copa del sombrero. Vamos a colocarle la copita al sombrero. Acá por este lado. Ella debe entrar un poquito entre el ala porque es la parte por donde van a ir puestos nuestros cubiertos. Acá. Entonces debe, no al bordo de la cara de nuestro muñeco, sino un poquito más abajo. Vamos a pegarla. Para esto podemos utilizar este hilo delgado o podemos utilizar nuestro hilo de bordar convencional, el de la madejita o el de la bolita, cualquiera de los dos podemos usar. En este caso voy a usar el hilo delgado. Enhebramos nuestra aguja. Y aquí sí vamos a hacer nuestra puntada filete. Vamos a comenzar primero acá, en esta parte de abajo, vamos a unir esta tela, esta parte de paño Lenzi con nuestro paño Lenzi base. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con unas puntaditas superficiales en el paño Lenzi base. Vamos a ir pegando. Para que con la manipulación no se nos vaya a soltar. Y aquí arrancamos con nuestra puntada filete. Arrancamos. Podemos utilizar acá unos alfileres para sostener la pieza que el paño Lenzi tiende a recogerse cuando uno lo está cosiendo. Esta puntada, como les digo, nuestra puntada filete, que es la que, la puntada reina en el paño Lenzi. Aquí veo que esta partecita me quedó un poquito grande, simplemente la recorto. Esto no me va a dañar el proyecto. Esta puntada filete siempre se distingue por conservar la misma distancia una puntada de la otra. Ustedes entenderán que en televisión el tiempo es corto, entonces no podemos detallarlo como quisiéramos. Aquí, igual como elegí hilo negro, habría podido elegir hilo rojo, al gusto de la persona que lo está elaborando. Aquí se acabó nuestro hilo. Vamos a hacer un remático, que yo usualmente lo hago dándole unas vueltas al hilo en la aguja. La puntada, jalo y lo que siempre les recomiendo, perder la hebra. La introduzco, la jalo un poquito y la pierdo. Esto me asegura que esa puntada no se va a desbaratar, el hilo no se va a correr, el nudo no se va a ir. Vamos a enhebrar. Hacemos nuestro hilo. Regresamos. ¿Cómo comienzo yo nuevamente? Abro las dos telas, introduzco la aguja al sitio donde hice la última puntadita, jalo, vuelve el paño a su sitio y me meto por el último ojal que hice. Este último ojalito que hice, por ahí me meto. Entonces, el inicio queda perdido. No se nota que ahí hubiéramos terminado y comenzado nuevamente nuestra hebra. Ahora, seguimos. Vamos a llegar hasta ahí, en esta forma. Ahora nos vamos a entrar por acá y vamos a asegurar, como en este lado, vamos a asegurar esta parte también. Entonces, unas puntaditas muy superficiales sobre el paño base, que es el rojo en este caso. Vamos, cogemos el paño negro, el paño rojo. Y nos aseguramos que esta pieza queda completamente pegada. Vamos a rematar. Casi me salió la hebra. Ya podemos retirar este alfiler. Rematamos. Una, dos vueltas. Alamos la aguja y perdemos la hebra. Siempre perdemos la hebra. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a adherir esta parte de acá. Como esta parte es, parte del sombrero es negra, la vamos a seguir pegando con este hilo negro que teníamos en esta parte. Hilo negro lo usé yo, pero ustedes pueden usar rojo. Si les gusta, pueden usar un color de hilo contrastante. Ya es pleno gusto de ustedes. Y llegamos a la parte donde ya comienza la carita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar. Rematamos. Y vamos a perder la hebra. Y nos vamos a regresar a esta parte que nos hace falta pegarla. Entonces, ahí podemos comenzar por este lado. Introducimos la aguja por el medio de los dos paños. Jalamos. Comenzamos la punta. Aquí está un poquito más grande la pieza negra. Entonces, voy a recortarle un poco. Listo. Y continuamos. Vamos. Ponemos la hebra. Rematamos. Perdemos y sacamos. Ya vimos, este debe quedar completamente cerrado. Miren, acá está completamente cerrado. Aquí yo utilicé un paño verde. Entonces, usé hilo verde para cerrar. Un hilo contrastante. Ahora vamos a seguir con la parte de abajo. A pegar la carita. Y nos quedó un poquito de resto de hilo negro. Ya nos lo eliminé. Nebramos. Y hacemos nuestro nudo. Y vamos a continuar en la misma forma en que veníamos. Comenzamos acá. Introducimos la aguja por el medio de las dos telas. Sacamos. Escondemos el nudito. Y arrancamos. Y arrancamos. La misma secuencia. Esta puntada es muy repetitiva. Es la misma. El éxito, lo que la hace bonita y que decore nuestras piezas es que todas las puntadas queden de un mismo tamaño. Vamos a terminar siguiendo el mismo patrón que llevamos. La misma puntada. Y les voy a enseñar el producto final. Entonces, este es nuestro producto final. Aquí tenemos el por donde se introducen los cubiertos. Tenemos este niño nieve. Nuestro papá Noel. La niña galleta. Y nuestro reno. Este trae sus cachitos pegados a la base y por la parte del adorno del gorrito traería el adorno. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Se hayan divertido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.